No me lo puedo creer, porque simplemente lo que está pasando es que las cosas se cada rato. Prueba ojos negros, voy a probar el cabra, el Zodier, el Speedergot, el Speederweb, el Speederweb no se que es. Pero vamos a ver un ratito, vamos a estar haciendo cositos. Bueno, en este video vamos a intentar encontrar algo que se encuentra aquí, en esta casa. Que es como algo de alien, pero... no se, pero... Vamos a ver un rey arañita. Ya no, como raro, como raro. Ahí, mira, triple F. Hay que optar uno, uno, no se, pero no se donde esta por aquí. Puedes pararte. Acá se les dejo en pantalla como es. Ahí, no se si podría conseguir una pantalla de esa, pero... No se porque digo eso, pero... Bueno, no quiero que este video se haga largo. Acá hay un trofeo. 3 de... 3 de 30. No se donde están los demás. La cámara no se puede distribuir. Claro que, como todo un juego, hay algunas cosas... Son raras. Es que, no, no se donde poder... Puedes pararte... De quedarte ahí, pegado ahí al techo. Pero no... Antes yo lo había visto que estaba acá. Puedes... Aquí abajo. Puedes parar de hacer eso. Listo, eh... Aquí... Es que no me cuento... Hace mucho tiempo. ¡No! Acá... Ahí... Hace mucho tiempo. Puedes parar? Para. Puedes. Ahí, vámonos. No, eso no, eso no. No, para, para. Suelta. No, para. Ahora se supone que tenemos que... Que esperar a las personas. O... La nave o... Me llevo esta persona, perdón. Necesito ser acompañado. O si... Por si me supo. ¿Dónde está? Es que la nave... Se perdió. What? Hola. Hola. Está la nave ahí. Hola nave. Espero no haberte molestado. Espero no haberte... Espero no haberte... Espero no haberte molestado, por favor. No. Una. Ayuda. Perdona, ven. Eh... La persona está acá. ¿Cómo respiro en el espacio? Espera. Eh... Pero se supone que en el espacio hay gravedad. Si se supone que en el espacio hay gravedad, porque esa persona se fue para abajo. No. Es que... De verdad. No. No entiendo qué. Eso es una persona. Eso... Oye. Eso es un astronauta. Un astronauta. Un astronauta. No. Un astronauta. Es que cada persona me acerca a mí. Oye. No. Ay. Lo que siempre me falta. Que me... Que nadie me salve. ¿Dónde estás? Ven, ven. Sálvame. Sí. Ven. Eh... Hola. Hola, compañero. No. No, no te vayas. No, no te vayas, por favor. No. Amigo, no. Ven. Bueno, me quedé volando en el espacio. Hay una piedra que cada vez se me va acercando a mí. Y me quedé volando en el espacio, respirando, no sé cómo. En serio no me vas a salvar. Ay. Ay. Eres muy... Muy pésimo. Salta por encima de un obstáculo... Normal. He hecho todo eso. Bueno, algunos, eh... He aparecido en la tierra. Bueno, eh... No te vayas, eh... Ya mate... Hasta la próxima. .